Buenas, ahora a continuación vamos a proceder a presentar el tercer bloque de telemedicina. Aquí vamos a hablar principalmente de personas con necesidades especiales, de las actividades de la vida diaria, de la escala de Bartel y luego algún conjunto de ejemplos donde la telemedicina y las tecnologías pueden facilitar la vida a personas con necesidades especiales. Primero, hay una serie de clasificaciones que podemos estar utilizando de estas personas según llevan a cabo las actividades de la vida diaria, entonces aquí podemos diferenciar entre las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales o avanzadas. Cuando estamos hablando de las básicas nos estamos refiriendo al conjunto de actividades primarias de la persona, las que están, son básicas y están orientadas al cuidado, a la atención y a la movilidad, que incluyen cosas como el comer, el usar el retrete, arreglarse, vestirse o el moverse de un sitio a otro o el salir de casa. Si estamos hablando ya de las instrumentales, también son imprescindibles para la vida normal pero son algo más elaboradas y lo que facilitan es nuestra interacción con nuestro entorno y mantener nuestra independencia con la comunidad. Van también mucho más asociados con el estado cognitivo y en ocasiones se usan por ello para la detección precoz de ese deterioro. ¿Qué implican? Pues una comunicación, un manejo del dinero, uso del transporte, realización de tareas del hogar, manejar medicación, tomártela sin ningún problema, cocinar o limpiar. Estas serían las instrumentales como tal. Y luego tendríamos las avanzadas que es un poquito más complejas, donde ya controlamos incluso nosotros el medio físico y el entorno social y nos garantizan una buena salud mental o una calidad de vida. Aquí estamos hablando ya de estar haciendo actividad física, ejercicio, deporte, gimnasia, actividades sociales, viajes, adicciones o estar compartiendo esto a través de una serie de... Aquí hay una escala que se usa mucho, que es la escala de Bartel que evalúa las diez actividades básicas de la vida diaria. Entonces en función de esas puntuaciones, en la antigua ley de dependencia podríamos estar clasificando a las personas que sean totalmente independientes, dependientes, leves o moderados, graves o totales, en base a la puntuación que se les asignaba. Bueno, por un momento hacia atrás comentaros que incluso podemos ser independientes con 95 puntos si permanecemos en una silla de ruedas como tal. ¿Cuáles serán estas actividades básicas de la escala de Bartel? Comer, lavarse, vestirse, arreglarse, hacerte posiciones, emisión, para el retrete, trasladarnos desde el sillón hasta la cama y viceversa, deambular y subir y bajar escaleras. Algunos casos prácticos de proyectos de investigación donde vemos como las tecnologías nos están haciendo la vida más fácil. En este caso tenemos el proyecto ASCIT. El proyecto ASCIT lo que estábamos tratando era... fue un proyecto europeo del sexto programa Marco, donde participaba Nokia, participaba Microsoft, participaba Politécnica de Madrid y la Politécnica de Valencia y donde se ofrecían un conjunto de servicios para personas con problemas de movilidad. De tal manera que podríamos estar encontrando las mejores maneras para estar desplazándonos desde un punto a otro teniendo en cuenta nuestras condiciones de movilidad. Otro fue el oasis, que en este caso lo que ya no estaba tan enfocado a las personas como tal, sino a los desarrolladores, a las universidades, a las empresas que desarrollan ese tipo de servicios para personas con necesidades especiales, especialmente ancianos, y donde al final lo que se creó fue una arquitectura de referencia basada en ontologías y servicios semánticos que permitía la interconexión de servicios nuevos. Aquí la principal problemática de toda la vida ha sido el que el mercado está muy fragmentado, así como en el ámbito sanitario pues el mercado es bastante más coherente y hay fragmentación pero a nivel supranacional pero a nivel regional una persona mayor tiene muy claro donde acceder para sistemas sanitarios, en el entorno sociosanitario pues es más complejo y aquí fue donde estas ontologías y esta arquitectura pretendía darle algo de sentido ocupado. Luego tenemos el proyecto personas para promover también la vida independiente donde al final lo que se trataba es de no hacer que el paciente en su casa, el ciudadano tuviera un conjunto de sensores y estuviera lo que llamamos una jaula dorada y no quisiera salir de ahí, sino también facilitar el que tuviera acceso a un conjunto de servicios más allá de su casa, en el barrio, en la ciudad, en la región, que permitieran pues el estar controlando, estar con una vida independiente y en contacto con sus familiares. Ahí abajo veis también dos vídeos a los cuales podéis estar accediendo para ver qué tipo de servicios se estaban dando. A mi vital era algo similar pero a nivel nacional, con un socio muy grande donde estaba Siemens, estaba Telefónica, duró cuatro años y también lo que se generó dio origen a una nueva generación de tecnologías y herramientas de información que posiblemente no hayáis estado viendo per se pero que gran parte de los nuevos productos que ahora pues están saliendo a la venta, detrás de ello pues aprendieron lecciones de este proyecto, del proyecto A mi vital. Y tenemos también el valid, el valid lo que nos permitía era estar desarrollando un conjunto de herramientas que luego los desarrolladores podían estar usando para validar y ver si lo que ellos estaban planteando era accesible y era usable por personas mayores con diferentes discapacidades. De tal manera que podríamos estar planteando una herramienta y que luego en función de si la persona que tuviera delante iba a ser una persona mayor con problemas auditivos o con problemas táctiles, bueno pues todo eso sin necesidad de estar trayendo a estas personas era mucho más fácil validarlo y le daba un soporte al desarrollador. Eso facilitaba que el tiempo de llegar al mercado pues fuera más rápido. Y esto es todo.